Luis Roch Dalos es el nombre que, desde hoy, tiene el taller de conservación y restauración de pintura mural del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero es más que un nombre, es todo un homenaje al primer catedrático de restauración de Valencia, uno de los pioneros que, en España, convirtió este trabajo en investigación. Fue pionero en las actividades de conservación y restauración de bienes culturales, dándoles un enfoque científico que hasta la fecha no había tenido. Un acto que ha estado lleno de emoción porque ha sido Lucía Bosch, la nieta del primer catedrático de restauración valenciano, la encargada de presentar su trayectoria profesional. El ir descubriendo las múltiples facetas, la cantidad de cosas que realizó en, digamos, su corta vida, porque en realidad murió con 63 años, pues, no sé, para mí ha sido muy gratificante. Cuatro generaciones avalan el trabajo de Lucía, que ha realizado su tesis sobre el Archivo Histórico de Conservadores y Restauradores Españoles, centrándose en Luis Roch Dalos. Así, hemos sabido que comenzó en el taller de su padre. Se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, donde conoció a la que sería su mujer, también artista, Pilar Picazo. Fue profesor, además de pintor, escultor y restaurador. Un hombre de ciencia y arte que, desde hoy, está presente en la ciudad politécnica de la innovación.